Hace unos días subí un post sobre la siringe y salió esta pregunta. La verdad es que la siringe de los loros es bastante similar a la siringe del resto de las aves que producen sonidos. La diferencia radica en que los loros, al igual que otras especies como por ejemplo la velira o los cuervos, tienen la capacidad de imitar sonidos. Tienen una zona del cerebro con interacciones neuronales que permiten que los loros imiten sonidos. Al vivir en contacto estrecho con los humanos, se dan las condiciones para que estos puedan imitar los sonidos que los seres humanos producen cada día con sus palabras. No entienden lo que significan las palabras, pero sí pueden asociarlas a ciertas situaciones de la vida cotidiana.